señores ahora vamos a ver una rivalidad vieja baby contra guayaba aquí estamos esto es que esto es top 8 top 8 winning squatters wow ok comenzamos aquí baby contra guayaba yes wow 7 fox dito el baby que viene de un upset si se considera si se quiere considerar contra de acá dándole sus 2-0 y guayaba de que más se puede decir guayaba guayaba comienza fuerte ok se ponen vaya con el chingras muy bueno increíble buen ching buen punish guayaba está en punto guayaba quiere su cual guau espera yo esperaba el science bike si bueno perdonó guayaba y vamos a ver como baby por poco los punishes de baby están muy flojos en esta ocasión están fallando los, los science bikes guau 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 va a ser muy cómodo muy cómodo guau y el baby con una con buena presión guau 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 Y eso nunca es nada bueno. Veamos. Vamos a ver este punish. Wow. Wow. Oh, buen down smash. Wow. Opa. Buen up smash. Wow. Shine up smash. El sello de guayaba. Wow. Y eso es game 1. GG Easy. De parte de guayaba. Vamos a ver, vamos a ver para donde van los muchachones. Wow. Yoshi History. Veamos ahora. Wow. Game 2. Ah, Yoshi's Island. Wow. Veamos. Bueno. Back and forward están los muchachos. ¿Qué? ¿Ah? Vamos a ver cómo le funciona el counterpick a baby. Wow. Que en la mano anterior se vio perdido. Wow. Buen intento. Wow. Woof. Wow. Buen tech. Wow. Guayaba aquí con la ligera ventaja del damage. Y el baby con el up smash. Por poco lo mata. Por poco. Y lo mata. Y lo mata. Como la delantera baby. La primera vez en el set. Y vengan. Guayaba rápidamente. Se vuelve a empatar. Ahjá. Ajá. Wow. Guayaba con los castigos buenos. Guayaba está castigando cada pro de baby. Parece que baby tiene que... Tiene que buscar otra forma de acercarse a la guayaba. Guayaba esperando la impaciencia de baby. Wow. Guayaba con el platform dash. Wow. Guayaba con el platform dash. Guayaba con el tratamiento del botón. Guayaba con el strike. Guayaba con la granada. Guayaba con el grupo de wildfire. Guayaba con el botón. Señores, recuerdo que esto ya no es mejor de 2 a 3, sino 3 a 5 ahora. Buen opera. Baby está caliente, señor. Wow. Vamos a ver como guayaba... Wow. Wow. Guayaba dice que todavía hay un reseteo de controles. Guayaba con la pausa, pero parece que todo está bien ya. Wow. Guayaba... Guayaba... Esperando... Baby con el Up Smash. Wow. 77%. Wow. Wow. Y señores, ahí está. Game 2. Baby wins. Guayaba. Y guayaba... Final Destination. Wow. Baby con el Rocker en vez de elegir... En vez de hacer el Upper como ha hecho previamente. Guayaba... Paciente como siempre. Guayaba con otro Upper. Y ya. Baby tomando la delantera aquí en este set. Vida fácil. Con el Counter Pit de Guayaba. Guayaba con los Chain Grabs. Mucho damage. Wow. Guayaba con the Upto, wow. Guayaba con Uptoces. Y ya. No, no... Sí. Bueno. Wow, wow, el baby, digo guayaba, guayaba, guayaba buen up chill, buen up chill, buen up chill, buen baquer, wow, buen up chill, buen up chill, buen up chill, wow, y guayaba, y vas pasando bien, eso es lo mas importante pasarla bien con vuestros amigos, wow wow, buena adaptación de parte de Baby wow, que shine spike wow, increíble, señores ya ustedes escuchan el público como están emocionados que gran día oh oh ay Baby con el upper no sé, quizás querría ser un ups man, wow wow guayaba, no ha terminado ajá bueno, señores hubo una hubo una equivocación ahí bueno, señores hay problemas con el braque eso hay otro 8 que sí, mano todavía falta ley Y parece